Eres un estudiante y estás emocionado porque es tu primer trabajo. Tu puesto es en el autoservicio. Trabajas durante el día, pero tu jefe decide cambiarte al turno de la noche, no le ves problema porque en la noche hay menos gente. Un día mientras trabajas, llega una camioneta le preguntas por su orden, pero solamente hay un silencio incómodo. De la nada responden con una voz cortante y gruesa, me das dos hamburguesas por favor, lo extraño es que no había nadie en el asiento del piloto. Pasan varios minutos y la ventanilla se abre. Solamente dos perros sentados en la parte de atrás del vehículo como si fueran personas. Los dos perros sonríen y uno de ellos te dice gracias, esa sonrisa, esas sonrisas es algo que nunca podrás olvidar. Incidente, los perros de las sonrisas 12 de mayo de 2020.